Saludito mi gente de YouTube. Hoy estamos aquí en Vallaguana visitando la nueva iglesia que se construyó aquí para el Santo Cristo de los Milagros. Dice que espero ver si podemos buscar información sobre esta estructura y vamos un paneíto a ver. O sea, estamos aquí en Vallaguana en el Santo Cristo de los Milagros. Donde dice que él quedó sin aspecto humano. Por eso usted ve que los golpes de él están sobre él. O sea, lo que más se destaca es el sufrimiento. Fíjese que donde le entra la lanza, los demás que le hacen como una señal. Este no se tiene abierto. O sea, todas sus heridas están abiertas, las de la cabeza, los hombros, no sé si se fijó. ¿Y cómo se llama ese Cristo? Santo Cristo de los Milagros. Porque ese Cristo apareció en una playa. Fueron las aguas del mar que trajeron esa imagen. Hoy día eso es territorio haitiano, según nos dicen. Que se llama eso en aquel tiempo, en el 1600, que él apareció. Antes, bueno, en el 1600, pero en el 1606 es que él llega aquí. Porque, no sé si recuerda que en ese tiempo se vivió las devastaciones de Osorio. Entonces, ellos sacaron esas personas que estaban allá en toda esa zona de Montecriste y Puerto Plata. Por los famosos contrabando que se daban. Entonces, ellos sacaron toda esa persona de ahí para evitar esa realidad. Entonces, los trajeron acá, a esta provincia de Montecriste y Puerto Plata, en este lugar. Entonces, los que estaban allá, que veneraban la imagen, vienen con su imagen aquí. Y antes de que se haga esta iglesia, ¿qué había aquí? No, este terreno estaba, lo donó. Bueno, de hecho, el que donó este terreno, colinda aquí con él. Lo donó porque es un señor oriundo de acá, de este pueblo. Y quería como, este terreno que él lo tenía, quería donarlo para algo que sacara, que le sirviera como de promoción y también para que los más empobrecidos pudieran hacer algún, tener alguna fuente de desenvolvimiento y de vida. Entonces, él cuando vio que tenía ese proyecto para un santuario, inmediatamente él pensó, un santuario es un centro, un lugar donde vienen personas de todos los lugares. Ahí se generan empleos, por eso aquí hay un proyecto, son tres fases para que conlleva este santuario. Estamos todavía en la primera fase que falta parte de ella. Aquí está contemplado también una plaza para cultura. ¿Cómo se llama el santuario? Santuario Santo Cristo de los Milagos. Como es ya un santuario nacional, o sea, aquí vienen personas de todos. Fíjense que en el país es el único santuario cristocéntrico. Tenemos santuarios, pero son de la Virgen Basílica, la de la Alta Gracia, las Mercedes. Varios santuarios, pero santuario nacional así dedicado al Cristo, aquí en el país, solo este. Entonces, para todo el país, también internacional, aquí vienen personas de todos los lugares. En Centroamérica ya esta edificación es única, en todo Centroamérica, así en este estilo ya moderno. O sea, la iglesia vieja entonces me decía ahorita que sigue... Sí, esa es la parroquia. La parroquia. El verdadero nombre de ella es la parroquia. Algunos le dicen antiguo santuario, pero ni eso, ni antiguo santuario, porque todo el tiempo eso fue la parroquia. Parroquia San Juan Bautista de Vallaguana. Este es el templo donde estaba. Aún funciona, de hecho hay cosas todavía de aquí a allá. Y es, hasta ahora el párroco de allá es el mismo retor de acá. El retor del santuario es el párroco también de la parroquia. ¿Qué se llama? Sor Minnelli. Nosotros somos de la congregación de hermanas de la caridad del Cardenal Sánchez. Tenemos aquí en este pueblo, prestando servicio, unos 70 años. Wow. Generación tras generación en el santuario junto al Cristo. ¿Esto está abierto todos los días? ¿A qué horario? Sí, está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero celebraciones eucarísticas tenemos los domingos, los domingos a las 10 y los viernes primero tenemos una misa a las 7 y otra a las 10. No tenemos más misa porque todavía, como les dije, no se ha culminado esta primera fase. Como pudieron notar, se están terminando los baños al público. Todavía la conexión eléctrica no está, le falta todavía. Quiere decir que se trabaja con plantas eléctricas. Todavía nos falta con las conexiones del agua fluvial. Entonces, por esas limitaciones se tienen solo esa celebración. Pero realmente es un templo para celebrarse cada día. Mientras culminan esos trabajos, entonces, vamos a estar así. Misa a las 10 de la mañana, a los domingos, todos los domingos. Y viernes primero, es decir, el primer viernes de cada mes, es el día del Cristo. El Cristo de los milagros. Vienen peregrinos de todas partes del país. Y se celebra por eso una misa a las 7 de la mañana y otra a las 10 de la mañana. Apareció en una playa, andaba la, uno dice el abuelo, otro dice el amor. Y desde la niña andaban buscando la niña, la señora era ciega. Y la muchacha vio eso bollando en el agua y ella pensó que era una gente que se estaba ahogando. Entonces, cuando ella le dijo a la abuela, mira, hay una persona. Y ella y la abuela dijo, ay, puedo verlo, ese es el Santo Cristo. O sea, que por eso dice el Cristo de los milagros, porque desde que lo encontraron. La señora era ciega y como sabe, ahí viene el milagro. Desde que apareció, hizo el milagro, porque ella era ciega. Y entonces ellos comenzaron a caminar con él. Se lo llevaron para la casa y después comenzaron a caminar. Algo que se formó como en Bayajá. Entonces, y se formó. En eso yo no le doy muchas cosas, pero que formaron a Bayajá. Y la yaguana, que fue como en la yaguana, que era para él. Ah, y de ahí entonces. En una playa, como en una playa. En esa playa fue que apareció el Santo Cristo. Entonces, ella dijo que se lo llevaron para la casa y después comenzaron a caminar. A caminar el pueblo. A caminar, a caminar. Y ellos le dijeron que donde él se quisiera quedar, que le diera una señal. Entonces, cuando venían por aquí, y se les cayó. Y se cayó. Se cayó el Cristo. Aquí en Bayajuana. Aquí en ese lugar. Ahí se voy a... Ellos le pidieron que le diera una señal a donde... Y esa fue la señal, que el Cristo cayó. Ok. Muy interesante. Esa es la que queríamos saber. Estamos aquí en... Esta es la iglesia, la iglesia vieja aquí en Bayajuana, del Santo Cristo de los Milagros. Entonces, donde estuvimos ahora... Esta es la parroquia, realmente. La parroquia... San Juan Bautista. Y donde estuvimos es el santuario del Santo Cristo de los Milagros. Esto es en Bayajuana. Así que seguimos, mi gente, aquí en Bayajuana. Eso es... Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.